La actualidad sindical nuestra nos está diciendo que estamos teniendo algún problema con los compañeros de la falda, la división cloaca de la falda, donde todavía no hemos obtenido ningún aumento, a causa de que la cooperativa Cuenca Serrana se cierre en que si no tiene aumento de tarifa, no va a poder proyectar los aumentos a los compañeros. Creo que el tema no es así. Estamos trabajando al respecto, estamos presentando una nota al Ministerio donde queremos, entre otras cosas, cobrar también en tiempo y forma los haberes y el aguinaldo cuando nos toca, porque no lo están pagando, se lo están pagando en 5 cuotas subsiguientes al mes siguiente de que se vence el sueldo. Como así también se está pagando el 30% en Tique Canata, donde también es legal. Así que bueno, estamos haciendo una presentación ante el Ministerio con la firma de todos los compañeros. Y bueno, una buena para todos los compañeros acá de Aguas Cordobesas. Ya hemos conseguido en esta semana con el diálogo con la empresa, teniendo en cuenta que se había firmado un acta de acuerdo donde si se disparaban los índices inflacionarios, nos íbamos a reunir para rever la inflación, ya teniendo en cuenta que hemos firmado el anual por el 15%. Así que bueno, enviando a todos los compañeros de Aguas Cordobesas una buena noticia, donde hemos conseguido con los haberes del mes de julio un 5% más de aumento, el cual se hará remunerativo el mes de octubre. Y con esto, si hacemos, digamos, el estudio anual, llevamos a conseguir un 20,78%. Así que bueno, estaremos juntando con los compañeros, con los directivos de Aguas Cordobesas en el momento que hiciera falta, siempre y cuando se disparen los porcentes inflacionarios y se disparen, los vamos a seguir juntando. Y en el interior también estamos evaluando para ver cómo estamos yendo con los aumentos que hemos sacado y si hace falta los vamos a reunir porque bueno, digamos, la inflación está superando todo lo que se había acordado.